Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha anunciado la cancelación de su Feria de San Miguel, una de las fiestas más importantes de la localidad de cara a los meses de verano y donde se aglomeraban más de mil personas cada año. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su programación de cara a los meses de verano, un campus infantil, una ruta en canoa bajo la luna o actividades náuticas para los más pequeños son algunos de los actos que se pondrán en marcha dentro del municipio. Barbadillo mejora su precio de compra con respecto a 2019, lo que beneficiará a sus más de 30 viticultores. Arcos de la Frontera ya es otro de los municipios que ha anunciado la cancelación de sus fiestas y ferias de cara a los próximos meses. La Feria de San Miguel deberá esperar un año más para volver a Arcos de la Frontera. Es una decisión difícil de tomar, es un hecho histórico que no podamos celebrar nuestra feria este año, pero lo hacemos con sentido, como he dicho antes, de la responsabilidad, en lo que indica el sentido común y creo, sinceramente, que es lo que tenemos que hacer. La localidad ha sido la última en anunciar la cancelación de sus ferias y fiestas. Lo hacemos ahora, aunque quedan varios meses, dos o tres meses por delante, pero es que la organización de una feria, la planificación de una feria, requiere mínimo, mínimo tres meses de organización. Es decir, tenemos que licitar y adjudicar una serie de servicios que si no se hace con tiempo, con el tiempo adecuado, no se puede llevar a cabo. Y por eso hemos sido los últimos, por eso hemos esperado hasta el último momento, pero tenemos que decir y dar a conocer a la población de Arcos de la Frontera que este año, por las circunstancias de la pandemia, no habrá feria de San Miguel. Asimismo, el delegado ha explicado que en estos momentos hay que aplicar el sentido común y respetar las medidas de seguridad. Un evento como nuestra feria, que es uno de los eventos grandes, de los eventos más punteros al cabo del año, y para mí personalmente, como delegado de fiesta y como amante de las ferias, es una decisión que me ha costado bastante trabajo tomar, pero bueno, yo creo que ha sido o es bastante evidente, como decía, los motivos que originan esta toma de esta decisión. Y bueno, también es cierto que aunque muchos puedan creer o que la cosa va mejorando en cuanto a los niveles de la pandemia que estamos sufriendo, pero sí es cierto que el grado de incertidumbre a medio y corto plazo es bastante elevado. No sabemos con certeza qué tipo de evento vamos a tener permitido, autorizado en este plazo que nos queda. A pesar de la cancelación de dicha fiesta, desde la delegación ya están trabajando para poder hacer otras actividades permitidas durante dicha fecha. Que se va a trabajar, igual que ya se hiciera en otras fiestas anteriores, para organizar algunos concursos donde los ciudadanos y ciudadanas puedan participar desde casa. Seguramente que optaremos por concursos que tengan que ver con la festividad, pues concursos de sevillanas, concursos de sonos y decoración con motivos feriales, de patios, de casapuertas, de calles, como ya hicimos con las Cruces de Mayo. Y bueno, también me atrevería a adelantar como una iniciativa de carácter privado, con el apoyo y colaboración de este ayuntamiento, que todavía, repito, no puedo confirmar, pero sí se está organizando con una iniciativa de carácter privado, que quiere hacer algún evento en función de las medidas de seguridad y la situación que, como digo, que estemos viviendo en ese momento, para dar una programación también que nos permita ese rato, ese momento de ocio a los ciudadanos. A pesar de la cancelación de la Feria de San Miguel, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera sigue adelante con varias actividades. Dentro de la nueva normalidad y respetando las medidas de higiene y seguridad, Arcos ya cuenta con sus actividades veraniegas de cara a los próximos meses, actividades de diferentes tipos que han sido coordinadas por todas las delegaciones que conforman el equipo de gobierno. Hemos organizado y planificado una serie de eventos y actividades que nos van a entretener. Y podemos deciros que desde el 15 de julio y a partir de todos los miércoles, va a haber actividades de ocio, culturales, deportivos, en nuestra localidad. El Edil ha recalcado que aunque las actividades están enfocadas al entretenimiento, todas respetan las medidas legales. Todas las actuaciones, todos los eventos que se van a llevar a cabo, vienen todos perfectamente planificados para cumplir con la normativa sanitaria. Rutas culturales con leyendas teatralizadas, rutas fotográficas nocturnas y panorámicas desde la torre, numerosas exposiciones, el Festival Algarabía organizado por el Círculo de la Unión, una escape room enfocada a Harry Potter o la Noche de Palacios son algunas de las actividades que se llevarán a cabo. En concreto, esta última supone una de las novedades más significativas para este verano. Llenaremos el Palacio del Mayorazgo de Velas y ofreceremos diversas exposiciones, tanto de fotografía como de pintura de artistas locales. Aparte, habrá música en directo con la banda de música, habrá un monólogo a cargo de entreteras teatro y habrá actuaciones flamencas con artistas locales. La playita de Arcos será uno de los enclaves importantes donde se desarrollarán varias actividades. Y esto consistirá en actuaciones musicales y proyecciones de cine de verano. Está previsto para los dos primeros fines de semana de julio, el tercer fin de semana se descansa y los dos siguientes de nuevo se retoma. Los viernes habrá conciertos enfocados a la juventud con agrupaciones locales, solistas y agrupaciones de Arcos. Una de ellas será un homenaje a Federico Rosado, al difunto Fede, un homenaje de una comparsa local. Y otros tres grupos que se irán, el horario se concretará a posteriori y la fecha concreta de cada actuación. Eso se realizaría los viernes y los sábados se realizarán proyecciones de cine de verano. Desde la Delegación de Turismo, uno de los principales retos que tenían de cara a este verano era la reapertura de los monumentos. Hemos conseguido que a partir de mediados de mes ya las iglesias estén abiertas todos los días. Quiero agradecer desde aquí también, al igual que lo ha hecho María antes, al párroco de la Iglesia de Santa María, que ha querido también participar y colaborar de esta programación y hacer, como digo, que todos los días las iglesias estén abiertas. Asimismo, desde la Delegación también han preparado varias actividades enfocadas a poner en valor el entorno natural de Arcos y su patrimonio. Vamos a hacer rutas de senderismo la tercera semana de julio y la tercera semana de agosto. La reserva de estas rutas se harán a través de la Delegación de Turismo y se harán, por supuesto, siempre cumpliendo los aforos permitidos y cumpliendo las distancias de seguridad permitidas y todas las distancias de higiene que sean necesarias para que quien haga esa ruta lo haga en las condiciones de seguridad y garantía. Eso por un lado. Pero también, evidentemente, nuestro patrimonio cultural es fundamental y, por lo tanto, hemos trabajado también en poner en marcha rutas monumentales que se llevarán a cabo los sábados y domingos del principio y último de agosto. Y al mismo tiempo hemos preparado visitas tanto al Castillo como al Museo de Arte Sacro, que serán el primer y último fin de semana de agosto también, como a las iglesias. La Delegación de Fiestas también ha presentado sus actividades enfocadas tanto a los más pequeños como a los adultos. Tendríamos un taller de actividades científicas, que lo hemos nombrado chectíficos. Tendría lugar los días 16 y 23 de julio, el día 16 en la Plaza de la Caridad, en el Barrio Bajo, y el 23 de julio en la calle Corredera, a la altura de la Salesiana. Bueno, decir que estas actividades serían de 7 de la tarde a 9 y divididas por la necesidad de controlar un poco el aforo, ya que, por supuesto, se van a cumplir todo tipo de medidas higiénico-sanitarias que nos exige la normativa, como recalcaba anteriormente el alcalde. Pues se van a hacer en dos turnos, un primer turno a las 7, aproximadamente de una hora, y otro segundo turno a las 8, previa desinfección de todo el material y todo el mobiliario, entre un turno y otro, y con un aforo máximo de 15 personas, de 15 pequeños, acompañados de adultos, por turno. Actividades de todos los estilos que tienen como objetivo amenizar la nueva normalidad este verano. Y Bornos es otra de las localidades que ya cuenta con su programación veraniega. El programa se ha dividido en tres bloques. El primero de ellos es el de deportes. Como hace ya cinco años hemos incluido el campo multideporte. El año pasado eran solo dos turnos y este año lo hemos ampliado a cinco, con grupos de niños reducidos por el tema del COVID. También hemos organizado un torneo de vole y playa. El vigésimo sexto, Liga de Fútbol Sala. Vamos a hacer un día en agosto de canoas bajo la luna. Después, junto con el Club de Vela, Ciudad del Lago, vamos a hacer dos actividades náuticas para los niños y niñas de Borno y Coto de Borno, para que aprendan a hacer actividades dentro del lago de Borno. Por otro lado, los vecinos del municipio contarán con un día de piscina municipal a la semana. Por culpa de la pandemia no se ha podido terminar la remodelación de la piscina municipal. Entonces hemos puesto todos los martes un autobús en el que solo tienen que pagar la entrada de la piscina, en el que son tres euros para adultos y dos euros para niños. Otras de las novedades para este verano es la apertura de un centro de ocio juvenil. En la calle Miguel de Cervantes, donde estaba la antigua biblioteca, para que puedan disfrutar durante el verano. Con respecto a las actividades culturales, también son extensas. Otro encuentro que tenemos puntualizado es el sexto encuentro poético, que tendrá lugar en la Logia Castillo Palacio de los Riberas, el sábado 11 de julio. Una actividad que no nos podemos perder será el viernes 17 de julio. Es un escape room que será en los jardines del Castillo Palacio de los Riberas. Y este verano estará amenizado por varias noches para refrescarte, que tendrán lugar a partir del sábado 25 de julio. Otra de las actividades planteadas para este verano son las visitas teatralizadas en el Castillo Palacio de los Riberas. Tendrán lugar desde el 18 de julio hasta el 19 de septiembre. No podemos olvidar que vamos a tener una exposición de fotos antiguas anteriores al año 1980. Esta exposición será itinerante, estará rodando por varios sitios de la localidad que iremos comunicando tras las redes sociales. En Coto de Bornos también tenemos muchas actividades. Una de ellas será una actividad infantil de magia, que tendrá lugar el día 7 de agosto. Desde el Ayuntamiento han agradecido a todas las asociaciones y empresas que han cooperado para poder desarrollar de manera favorable esta nueva programación. El campus de verano es una de las actividades que se enmarcan dentro de esta programación veraniega en Bornos. El Ayuntamiento de Bornos ya presenta su agenda de actividades veraniegas. Entre ellas se encuentra el campus infantil, un campus que tiene como objetivo entretener a los más pequeños durante este verano. Este campus infantil de Bornos se va a desarrollar con plazas limitadas en seis turnos diferentes en Bornos y dos turnos diferentes en el Coto de Bornos y a un precio bastante asequible de un euro, que también es importante. Este campus infantil supone una actividad alternativa a los años anteriores, ya que respeta las medidas sanitarias y sigue los protocolos de seguridad. En el campus infantil se van a dar diversos talleres, algunos juegos. Al final de cada turno se va a entregar un diploma a los niños y niñas participantes y va a haber muchas sorpresas. Las edades para participar en el campus están comprendidas desde los 5 hasta los 12 años con horario de 6 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Para inscribirse en este campus deben de venir para Bornos al ayuntamiento y para Coto de Bornos a la oficina de Coto de Bornos. Asimismo, Andrades ha explicado todas las medidas de seguridad que se llevarán a cabo dentro del campus. Se van a tener medidas de seguridad en todo caso, tanto aquí como en Coto. Vamos a controlar el aforo, la distancia de seguridad, se van a utilizar mascarillas en caso que sea necesario porque no podamos mantener la distancia de seguridad. Contaremos con gel hidroalcohólico para que desinfecten manos antes y después del uso de materiales y también se van a desinfectar el sitio donde ceden los talleres. Y Bodegas Barbadillo ha garantizado la compra de uva a sus viticultores durante esta vendimia. Cada año Barbadillo recolecta unos 9 millones de kilos de uva palomino fino de los cuales el 30% se produce las 500 hectáreas de las fincas Santa Lucía y Jibalbín, propiedad de la bodega. El resto se recolecta en las viñas de mayor calidad del marco, ubicadas en Pagos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda. En total, Barbadillo representa más del 13% de la superficie vitícola del marco. Además, se recogen más de 800.000 kilos de uva tinta, de los que el 60% procede de sus viñedos. A pesar de la situación excepcional que se está viviendo, la bodega saluqueña garantiza la compra de uva a sus más de 30 viticultores, los cuales siguen los estrictos criterios y parámetros establecidos por los equipos de enología y viticultura de la bodega. Además, Barbadillo mejorará el precio de compra con respecto al año pasado. Y tras esta información, pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¡Suscríbete al canal! En la zona centro, temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 32 grados, con calor moderado. Y ambiente suave a orillas del Cantábrico, esos colores verdes que nos indican máximas en torno a los 20 grados. Sin embargo, mañana sábado podemos ver cómo las temperaturas van a subir y los colores morados se extienden por toda la mitad sur de España. Desaparecen los colores verdes de la zona del Cantábrico, donde mañana subirán las temperaturas de forma notable. El domingo, temperaturas que seguirán subiendo y los colores morados no llegan a la meseta norte y al Valle del Ebro. Calor intenso el domingo y también con el inicio de la próxima semana. El domingo, en el Valle del Guadalquivir y en zonas de Extremadura, ya se podrán alcanzar los 40 grados. En las últimas horas, un tiempo muy estable, excepto en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Durante la noche hemos tenido lluvias en Cataluña que han ido perdiendo intensidad y ahora tenemos algunos chaparrones en puntos de la Comunidad Valenciana. El anticiclón se potencia durante el fin de semana y el fin de semana no esperamos precipitaciones. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, el ambiente soleado y esas temperaturas en ascenso. De momento, esta tarde, tendremos todavía algunos chaparrones en el entorno de la Comunidad Valenciana que localmente irán acompañados de tormenta. En el resto, sol y esas temperaturas con calor moderado, con ese descenso de los termómetros en zonas del este peninsular. Vemos esas máximas que se van a quedar en torno a los 20 grados a orillas del Cantábrico. Se alcanzarán los 32 en la capital, calor a orillas del Guadalquivir, 35 en Jaén, 36 en Sevilla. El sábado durante la mañana, un tiempo muy estable, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Solo algunas nubes bajas a orillas del Cantábrico a primeras horas y, sobre todo, cielo más nuboso en el área del Estrecho. Allí con levante fuerte, sin descartar alguna lluvia débil, también podría llover débilmente en las costas andaluzas. Durante la tarde, cielo poco nuboso o despejado, solo algunas nubes de evolución sin importancia. Seguiremos con levante en el área del Estrecho y soplarán los alisios con fuerza en el archipiélago canario. Y terminamos con esas temperaturas que el sábado subirán y de forma muy notable en zonas del norte. Máximas que podemos ver ya de 25 grados en Oviedo, 26 en Bilbao. Se alcanzarán los 35 ya de máxima en la capital, 37 en Sevilla, 36 en Jaén. También temperaturas que, recuerden, seguirán subiendo el domingo. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Y volvemos a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha anunciado la cancelación de su Feria de San Miguel, una de las fiestas más importantes de la localidad de cara a los meses de verano y donde se aglomeraban más de mil personas cada año. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su programación de cara a los meses de verano. Un campus infantil, una ruta en canoa bajo la luna o actividades náuticas para los más pequeños son algunos de los actos que se pondrán en marcha dentro del municipio. Barbadillo mejora su precio de compra con respecto a 2019, lo que beneficiará a sus más de 30 viticultores. Y esto ha sido todo de momento, volveremos el lunes con más información. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!